Soy alumna de la carrera técnica en administración para el emprendimiento rural. En esta carrera trabajamos para desarrollar aspectos administrativos, contables y jurídicos de las empresas, así como proyectar negocios comunitarios, ya que en la ciudad hay problemáticos sociales cada vez más sensibles, el desempleo, la marginación, la violencia, entre otros, son factores que en nuestra región conllevan una necesidad de emprendimiento. Para ello desarrollamos las siguientes competencias, participar en el diseño de sistemas administrativos para empresas rurales, identificar e impulsar ideas emprendedoras, participar en elaboración y evaluación del plan de negocio, así como en el proceso de lanzamiento de un producto o servicio. Algunas de las actividades que aprendemos a desarrollar son inventarios, planes de negocio, mercadotecnia, recursos humanos, entre otros. Para así abrirnos paso al campo laboral y poder desempeñarnos en distintos ámbitos.